Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta, el día de hoy les traigo una receta supremamente deliciosa, tres postres diferentes en vasitos que haremos sin necesidad de utilizar horno con una misma base para todos tres, para que tengamos diferentes opciones y elijamos la que más nos guste o para que podamos armar una mesa de dulces por ejemplo con diferentes sabores para nuestros invitados de una manera rápida y sencilla y si tenemos un emprendimiento de postres para que tengamos diferentes opciones para la venta, así que la elaboración a continuación, lo primero será hacer una crema chantilly de queso y para esta vamos a necesitar 400 gramos de crema de leche, nata para montar o crema para batir, 200 gramos de queso crema, 50 gramos de azúcar común y 30 gramos de miel de abeja, en un bol pondremos la crema de leche o nata para montar que debe estar bien fría, pondremos también el queso crema que también le recomiendo tenerlo bien frío y pondremos el azúcar y la miel, si quieren pueden reemplazar la miel por una cucharada de esencia de vainilla pero esta miel le va a dar un sabor muy especial a los postres así que se la recomiendo y vamos a batir esto hasta que consigamos la consistencia de la chantilly, sepan que este paso también lo pueden hacer con un batidor manual sin ningún problema, una vez obtengamos esa consistencia pararemos de batir y estará lista, ahora lo que haré será pasar esta crema a una manga pastelera de modo que a la hora de llenar los vasitos de postre me resulte mucho más cómodo y si no tienen manga pastelera pues pueden ayudarse con una bolsita, teniendo nuestra crema lista les mostraré los demás ingredientes con que vamos a armar nuestros postres, haremos estos postres entonces con la crema chantilly que acabamos de preparar y utilizaremos también 200 gramos de mermelada de fresa, 150 gramos de mermelada de piña, 250 gramos de dulce de leche y 180 gramos de galleta tipo maría que debemos tener ya trituradas, para empezar a armar estos diferentes postres debemos tener listos los recipientes donde vayamos a exhibirlos o venderlos, yo en este caso voy a estar utilizando estos vasitos plásticos que tienen una capacidad de 9 onzas pero pueden utilizar el recipiente de su preferencia, lo siguiente que vamos a hacer es poner una base de galletas, voy a poner dos cucharadas aproximadamente de galleta en cada uno de estos vasitos, ustedes pueden utilizar la galleta que más les guste, les recomiendo que sea tipo maría y lo único que hice fue triturarlas un poco en el procesador de alimentos, en esta ocasión no le voy a agregar mantequilla a esta base de galletas pero si ustedes quieren ponerle mantequilla derretida esto es opcional, en esta ocasión con estos ingredientes haremos 9 postres, 3 de cada sabor, lo siguiente que le pondremos a cada postre será una primera base de crema chantilly, noten que al tener la crema en una manga o bolsa nos va a resultar muy fácil ponerla y de esta manera también podemos hacer que nuestros postres empiecen a verse muy llamativos y teniendo estas capas iniciales ahora haremos 3 postres de cada sabor, empezaré por los de fresa, para esto pondré una capa de mermelada de fresa, en el canal tengo varios vídeos de cómo hacer nuestras propias mermeladas, por acá les estaré compartiendo el enlace de esos vídeos al igual que en la cajita de información, aunque pueden hacer estos postres con mermeladas que ya vengan preparadas como hice yo en este caso, le pondré una cucharada de fresas frescas para que tengamos un contraste de texturas y un sabor fresco, ya que estos postres son para aquellos a quienes les gusten los postres bien dulcecitos, seguiremos con otra capa de crema chantilly, incluso si quieren pueden terminar con una capa de galletas para que los postres no les vayan a quedar muy hostigantes a su gusto, finalizaré con más fresas picadas en cuadritos, otra forma de hacerlo sería poner una capa de fruta fresca entre las capas de crema y finalizar con la capa de mermelada, seguiremos con el sabor de dulce de leche que en colombia también es conocido como arequipe, este es bastante dulce por lo que pondré otra capa de galletas y repito capa de crema y finalizo con una más de dulce de leche, si ustedes quieren hacer los nueve postres de uno solo de estos sabores simplemente deben triplicar las cantidades ya sea de mermelada, de fruta y de dulce de leche, porque tanto la base de galleta como la crema chantilly les dará perfectamente para hacer sus nueve postres continuaremos con nuestros últimos tres postres, a estos luego de la base de crema le pondré entre dos a tres cucharaditas de mango picado en cuadritos, luego pondré una capa más de crema y en la parte superior terminaré con capa de mermelada de piña y más mango picado en cuadritos, acá siéntanse libres de poner la mermelada del sabor que más les guste y las frutas frescas que mejor crean que lo acompañen de modo que puedan crear unos postres con unos sabores bien especiales y deliciosos, así tal cual estos postres no necesitan nada más pero si quieren pueden ponerle algo más para la decoración, por ejemplo a los de dulce de leche les he puesto un confite o bombón, pueden ponerle también un poco de almendras trituradas solo un poco para decorar y qué tal si a los de frutos amarillos le ponemos algo que les resalte bastante como una rodaja de kiwi, esto hará que se vean supremamente llamativos, sinceramente estos postres quedan supremamente ricos y como les dije son postres que podemos preparar de una manera rápida y con una misma base, si quieren hacer una fiesta esta es una manera de presentar diferentes opciones para que sus invitados escojan el sabor favorito o para que tengamos en nuestro emprendimiento variedad para nuestros clientes, bueno escogeré uno de estos tres postres para que ustedes noten la maravilla y realmente tengo una debilidad por el de dulce de leche así que este va a ser mi elegido, miren por dios no se alcanzan a imaginar lo increíblemente delicioso que está, súper súper rico, eso sí para los amantes a los postres bien dulcecitos, espero estas opciones de postres les sean de mucha utilidad y les hayan gustado, si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, compartirlo en sus redes sociales, con esto me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima daily receta, chao